Compañeros de Colombian Trucker Aquí estamos en la playa de San Juan Qué bonito, vea Sol Hace un sol espectacular, eh Saluditos Saluditos para todos De la A a la Z Luis Suárez, Martín Carvajal Todos los compañeros de Colombian Trucker Esta es la playa de San Juan Se ve muy bien, muy bien La playa es muy tranquila, muy bonita Aquí vengo yo cuando Quiero venir a la playa a quemarme A solearme Saluditos Colombian Trucker Feliz día Aquí vamos Aquí vamos con Julio Dándole Prevención con el COVID-19 Tengan cuidado Que se está complicando Saluditos Saluditos Que se está complicando Lo nuestro mundo Así es Sandra